Hola a todos y bienvenidos de nuevo a British English vs American English. La palabra de la cual os voy a hablar hoy es armario. Armario en inglés británico y en inglés americano. Empecemos con el inglés británico. Wardrobe. 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 O totalmente española pero un poquito entonada como yo digo y larga ya que la R en inglés estándar no se pronuncia. Así que es wardrobe. Recordad que para pronunciar la R correctamente en inglés os ayudará más pensar en W que en R ya que española no tiene nada que ver. Y es un diptongo de swa y u. O. Así que es wardrobe. Wardrobe. Esto en inglés británico. En inglés americano es closet. Closet. Cló. O. 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 Recordad que este sonido O es una mezcla de O y A. O. O. Y después la segunda y última sílaba es zet. Zet. Fijaos que es S sonora y no sorda. Es decir, es zz y no ss. Zz. Zz. Closet. 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 Fijaos que la E española os ayudará. Closet. Zet. Zet. Closet. Esto en inglés americano. Así que tenemos wardrobe en inglés británico y closet en inglés americano. Wardrobe versus closet. Closet. Palabra muy importante. Recordad que las dos variedades son perfectamente correctas, así que elegid la que os vaya mejor. No os preocupéis. Cada semana más y mejor. Aquí, en el blog de Amanda.com.